Damas y caballeros Con esta hermosa chonguinada Llegamos a Cerro de Pasco Tarma, Huancayo y todo el Perú Así se baila y así también se toca En la gran orquesta internacional Sol del Centro Con esta señorial y mestiza chonguinada Para toda la cuadrilla de bailantes Con amor y cariño Y con mucha fe A la Santísima Cruz del Señor del Calvario Y la Cruz de Huancapucro Y la Cruz de Huancapucro Y la Cruz de Huancapucro Así gozamos, así bailamos señoras y señores Con la calidad de la gran orquesta internacional Sol del Centro Y la Cruz de Huancapucro 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 Ya no más lágrimas Porque aquí estamos Con la Cruz del Señor de San Atanasio Llegando Llegando Hacia la Santísima Cruz de Tingo Palca Llegando 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 Para producciones musicales Amigos, es la gran orquesta internacional Sol del Centro Amantes Tan solo amantes Pero amantes perfectos Para todas las muñequitas ¡Eso! ¡Más! 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 ¡Woo! 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 ¡Sí! ¡Gracias!